Para apoyar a nuestro amigo y socio, de allá de Barranca de Meja, como alias Acuamán, un amigo muy firme y leal. Desde que ese muchacho cayó, muchos hayan intentado sobornar el pueblo barranqueño. Bueno, nosotros conocimos el video ayer, es un video donde aparece un hombre fuertemente armado, con un arma larga, uniformado. Dentro de su vestimenta aparecen prendas de uso militar, encapuchado, donde da un mensaje de apoyo y solidaridad alias Acuamán, que en estos momentos lo que sabemos es que está en la cárcel, en Palo Gordo. Y también observamos que el video manifiesta que van rompiendo, que hay una avanzada de este grupo y que creemos que es eso, ¿no? Es el copamiento territorial que pone manifiesto el video de un grupo o una estructura criminal aquí en Barranca de Meja. Igualmente, hace alusión que no lo van a dejar solo. ¿Qué quiere decir este video? Que se evidencia, una vez más, que hay estructuras criminales aquí en Barranca de Meja. Que eso queda demostrado con todos los atentados y enfrentamientos armados que se han vivido en los últimos meses. Recordemos que aparecieron unos panfletos del ELN, luego aparecieron banderas y pintas alusivas al ELN el mes pasado.